que no quiere perder discúlpame discúlpame Jay, dame la mano yo digo que esta lucha si o si tuvo que tener estipulación muchachos que opinan ustedes, estoy contigo Nadir, este combate debió de tener algo, algo, no se, algo, le faltó le falta algo, le falta algo señores, sigan participando sigan comentando, sigan dejando su like falta sortear una playera más, so tranquilos falta una más oh no, Jimmy le mintió a Jay todos sabíamos que Jay, Jimmy estaba mintiendo por poquito gana Jimmy, venga Jay, no 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 por poquito damas y caballeros Dios mío por favor Jay, no te dejes ganar de Jimmy no seas Joe Bird no seas Joe Bird no seas Joe Bird se recuperó Jey fuego, fuego con Jay la tercera cuerda buscando el paquetito el sabroso paquetito Jay y buscando la plancha del main event Jay usó señores próximamente voy a estar regalando el iPad es broma es broma, es broma es bromeando no, eso no lo puedo regalar es bromeando es bromeando next es broma no 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 main event Jay usó acaba de ganar damas y caballeros a su hermano hoy en Wrestlemania está llorando de la felicidad del momento esto fue una guerra de hermanos versus hermanos yo creo que en verdad el combate estuvo bueno pero le faltó una estipulación no sé algo extremo le faltó algo el combate creo que le faltó esa chispa sabe algo como que algo que tú me entiendes le faltó le faltó ese combate como algo especial no sé si me doy a entender el combate estuvo bueno no me malentiende el combate estuvo bueno de Jay versus Jimmy Uso lo ganó Jay pero le faltó como esa esa tercera formato no sé faltó algo pero bueno el combate estuvo bueno lo que a mí personalmente me hubiera gustado algo así no sé algo especial una guerra de Bloodline una guerra de hermanos una guerra de TLC un combate de TLC un combate de mesa puede ser un combate de escalera un combate de que se yo callejero street fight tú me entiendes hubiera sido algo pero desafortunadamente WWE dijo nope hoy no para la próxima dijo WWE nope hoy no next time que opina el chat se viene y yo sky yes sir ellos al final ganó un uso claro que sí al final ganó un uso esto es lo importante esto es lo importante digan lo que diga la gente Rikishi tiene que estar feliz Rikishi tiene que estar contento porque porque al final del día ganó uno de la familia la familia ganó a los dos hermanos le pagaron hoy su billuyos tú me entiendes hoy a los hermanos los dos le pagaron bien para estar en Brasomenia al final del día ganó la familia si o no así que el chat lo por Andy vieron el traje de Cody Rose Dios mío Cody Rose papá esperaba más de la lucha ese amigo Seba yes ellos al final ganó un uso claro que sí a no esperar que es un tres contra tres oh man corte comercial señores recuerda 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 todavía tenemos sorteo de Roman Reigns de Drew McIntyre para su gana simplemente tienes que dejar tu like comentar y suscribirte no 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 no